Ahora nos vamos con Graia Caciela. Iniciamos esta transmisión desde el estado de La Guaira. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de la inauguración del estadio de béisbol en esta entidad. Saluda al alto mando militar y se encuentra en compañía del gobernador del estado de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, así como también demás autoridades que conforman el gabinete ejecutivo. El estadio Fórum de La Guaira es una obra de envergadura construida en revolución gracias al compromiso del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro y del gobernador Jorge Luis García Carneiro, Venezuela. Se pone así a la vanguardia de infraestructuras emblemáticas para el deporte, siendo este recinto uno de los más grandes de Latinoamérica, con un aforo para 15 mil personas. El estado de La Guaira está de fiesta con esta inauguración. Este es el rostro justamente de la Venezuela que avanza, que no se detiene, a pesar de los embates de la persecución financiera internacional y de la conjura internacional sin precedentes en 200 años de República. Así lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro. El estadio de béisbol de La Guaira es un regalo a los habitantes de esta entidad y a los visitantes de este estado que posee unas playas hermosas y que a partir de la llegada del gobernador Carneiro fue transformado y en la actualidad ofrece muchas alternativas para el sano esparcimiento. 100 profesionales, entre ingenieros, arquitectos y técnicos, fueron los artífices de este resultado, en un trabajo articulado con más de 1.500 trabajadores en tres turnos las 24 horas del día. Para quienes nos escuchan y ven a esta hora, les comentamos que no solo este magno recinto se utilizará para el deporte, sino para otras actividades. Bueno, buenas tardes a toda La Guaira. Mi saludo, mi respeto, mi cariño al pueblo de La Guaira y de Venezuela, les ratifico mi mensaje de feliz año a toda Venezuela en esta tarde del domingo 5 de enero. Mi saludo, mi cariño, mis deseos de bendiciones, prosperidad, progreso, recuperación para nuestra patria amada Venezuela. En este año 2020 ya ha empezado la tercera década del siglo XXI, Náhuarapu, vamos cabalgando la tercera década del siglo XXI, año 2020. Cuando uno pensaba en el año 2000, por allá en los años 80, Diosdado, compañeros, vicepresidenta, gobernador, García Carnero, alcalde, jefes militares de la patria. Cuando uno pensaba en el 2000 se veía gigantesco, ahora estamos en el 2020 ya. Así que mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, como todos los 5 de enero, empezando el año, venimos a compartir un juego de pelota fraterno, solidario y a compartir la alegría de vivir en Venezuela. Jugando pelota en un juego cívico-militar que va a estar muy emocionante. Pero además venimos a compartir con el gobernador de La Guaira, con el alcalde, compañeros García Carneiro, Alejandro Terán, y con el pueblo de La Guaira, la inauguración de este poderoso estadio del pueblo de La Guaira, el foro de La Guaira. Vamos a inaugurarlo hoy con este juego. Poderoso y hermoso estadio, como ustedes pueden ver con las cámaras. Para La Guaira, gigantesco estadio, hermoso estadio. La Guaira siempre tuvo el estadio de César Nieves, por allá por Maiketía. Ahora tiene este poderoso estadio, de lo más moderno de Venezuela, de lo más bello que hay en Venezuela. Venimos a inaugurarlo hoy, 5 de enero del año 2020. Fue el compromiso a entregárselo al pueblo de La Guaira. Felicito al gobernador García Carneiro por su método de trabajo, su empeño, su capacidad gerencial. Tenemos el estadio de Caracas, que está en fase de construcción. Y yo no le he dicho a García Carneiro, pero le propongo públicamente, ante las cámaras del país. García Carneiro, te entrego la dirección y la jefatura para que tú, con tu capacidad, termines de construir también el estadio de Caracas. Ahora, lo acepta, aprobado García Carneiro, desde mañana mismo, lunes 6 de enero, toma la rienda del estadio de Caracas. Para más temprano que tarde, estar inaugurando el estadio magnífico de la ciudad de Caracas. ¿Sí va? ¿Sí va? Bueno, para que lleve su experiencia gerencial, como buen coordinador, buen gerente, buen gobernante para Caracas, ¿verdad? Bueno, Diosdado, compañeros. Además, él es del Valle, está en su parroquia. Así que venimos a inaugurar este estadio, a compartir un buen momento a través del deporte, de la alegría, de la felicidad. Y bueno, estoy listo para algunas preguntas que tengan los periodistas. A la orden. Buenas tardes. Sí, señor presidente. Para el día de hoy se han previsto tres preguntas. En primer lugar está la colega periodista Liz Flores, por Benevisión. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes a todos los presentes. En principio quisiera destacar la importancia, la significación que tiene este estadio desde el punto de vista de desarrollo turístico, desarrollo, la promoción del deporte. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? La significación de este estadio para promover incluso el desarrollo regional. Eso por ese lado, presidente. Y si me permite otra pregunta de actualidad nacional. Ok, quería consultar su opinión como jefe del estado sobre la situación que se está planteando en la Asamblea Nacional. Bueno, primero, este estadio trae una instalación para el deporte de la Guaira. Para el desarrollo del béisbol, de softball y de todos los deportes. Para las escuelas, para los liceos, para el movimiento deportivo de la Guaira. Pero además, para el desarrollo al máximo nivel de competencias deportivas nacionales de béisbol, regionales. Bueno, competencia de diversos índoles internacionales. Además, bueno, es una belleza. Porque el estadio está en el eje del gran malecón de la Guaira. La Guaira tiene un gran malecón que ha sido construido en revolución bajo la dirección del gobernador García Carneiro. La Guaira, 20 años después. De aquel desastre, de aquella tragedia dolorosa del deslave. La Guaira es una belleza construida en revolución. La Guaira, estamos en la Guaira. Una tierra, bueno, que ha visto nacer gente tan valiosa. Que vio a nuestros pueblos indígenas combatir. La cara norte-caribe de Venezuela y de Sudamérica, la Guaira. Así que, un gran atractivo deportivo, turístico. Y forma parte de este malecón, de este corredor. Que nos lleva hasta la plaza Bolívar Chávez y mucho más allá. Una belleza de verdad. Que además le sirve al pueblo de Caracas y más allá. Sobre la pregunta de la Asamblea Nacional. Sobre la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy tuvo su reunión pautada en la Constitución del 5 de enero. En el Palacio Federal Legislativo, su sede oficial. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición. Encabezada por el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia. Con un primer vicepresidente del partido COPEI, un diputado de apellido Duarte. Con un segundo vicepresidente del partido Voluntad Popular. Con un secretario de Acción Democrática. Quiere decir que Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, Acción Democrática. Tienen la directiva de la Asamblea Nacional. Ya esto venía sonando. Ya venía sonando desde noviembre, diciembre. Venía sonando un cambio en la Asamblea Nacional. Una rebelión de los propios diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional. Bueno, de hecho, pretendieron a finales de diciembre imponer una reforma al reglamento para que pudieran votar vía Skype, vía Internet, vía videos. Los diputados que se fueron del país y están gozando de lo lindo en Bogotá, en Miami, en Madrid. Ya venía sonando. Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición. Ya eso venía sonando. Ya era un debate en los medios internacionales. Diosdado Cabello lo pronosticó en el programa El Mazo Dando. Yo le dije a Diosdado, Diosdado, vas a tener que adelantar un programa mañana lunes porque hay mucho material que mostrar. Van a tener que hacer un programa especial mañana lunes, Diosdado. Va el programa. Mañana programa especial del Mazo Dando para mostrar toda la verdad de lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional. ¿Les parece, verdad? Buena idea. Ahí está un resultado. Que venía sonando. La procesión venía por dentro. El país repudiaba y repudia a Juan Guaidó como títeres del imperialismo norteamericano. Un ser muy corrupto, muy corrompido. Se va de la presidencia de la Asamblea Nacional. Millonario, multimillonario. Se robó los 400 millones de dólares que le dio el gobierno gringo. Esa es la verdad. Un ser muy corrompido y desmoralizado. Que es repudiado por el país entero. Pero que Venezuela fue testigo y el mundo fue testigo de cómo los propios diputados de la oposición, líderes regionales de la oposición, lo repudiaron desde hace meses atrás. Así que, que nadie se sorprenda de lo que ha sucedido el día de hoy. Sencillamente, hubo la sesión de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ha tomado una nueva junta directiva y veamos ahora qué pasa. Veamos el transcurso de los próximos días para saber exactamente los aconteceres. Nosotros sencillamente cumplimos. Quiero decirlo lo siguiente. Porque la derecha para justificar su derrota dice que se montó un operativo de seguridad. Lo dicen ellas. Bueno, es el mismo operativo de seguridad que se ha montado cada 5 de enero desde hace 20 años hasta nuestros días. Y digo más, Dios dado, tú no sabías esta parte, compañera. Primera combatiente. La primera. La única primera dama que tiene Venezuela, Cilia Flores de Maduro. Lo digo. A través de la mesa de diálogo con los representantes del sector guaidocista Juan Guaidó solicitó hace más de una semana a través de Jorge Rodríguez solicitó por intermedio de Stalin González y Edgar Zambrano que el gobierno nacional garantizara la seguridad de la instalación de la Asamblea Nacional porque ellos tenían información que se iba a tratar de meter gente que no era diputada a tratar de votar y sabotear la Asamblea Nacional. Fue Stalin González y Edgar Zambrano quienes solicitaron oficialmente al vicepresidente de gobierno, Jorge Rodríguez que se tomaran medidas de seguridad se mantuvieran las medidas de seguridad de cada 5 de enero y fue lo que se hizo. Ustedes vieron cómo entraron todos los diputados ustedes lo vieron hasta diputados que están buscados por la justicia como Juan Pablo Guanipa fue el primero que entró declaró ante Benevisión declaró ante todos los medios desde adentro hizo quórum el diputado Estalin González el diputado Edgar Zambrano estuvieron coordinando con el diputado Pedro Carreño la seguridad y el funcionamiento correcto de la Asamblea de eso hay material de video el diputado Henry Ramos Alud fue el primer chicharrón que entró y toda la fracción de Acción Democrática no vengan a buscar excusas no vengan a buscar excusas si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos y no tiene aquellas que te conté para enfrentar una votación y ser derrotado no las tiene puestas no las tiene puestas porque si uno tiene que enfrentar una situación como nos ha tocado a nosotros uno da la cara ¡pum! y si le toca ganar gana y si le toca perder pierde pero uno da la cara no quiso dar la cara no quiso dar la cara así que bueno ahí están los acontecimientos como se desarrollaron están los videos tenemos las pruebas de lo que estoy diciendo y nosotros cumplimos de garantizar la seguridad en coordinación con Stalin González Eigar Zambrano y el diputado Juan Guaidó expresidente de la Asamblea Nacional bien la segunda y última pregunta la realiza el periodista Leonel Retamal de Telesur hola muy buenas tardes presidente le quería consultar sobre reiterar sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional pero ¿cómo lo vincula con el proceso de diálogo que se venía desarrollando ya hace dos tres meses aquí en Venezuela si usted cree que es una consecuencia de ese proceso y la expectativa para este año que hay elecciones parlamentarias también y por último en plano internacional la proyección que tiene para el LACELAC que comienza esta semana y que asume la presidencia pro tempore México que es un proyecto insigne del comandante Hugo Chávez gracias si hay una agenda bastante intensa en primer lugar la mesa de diálogo continúa con los sectores de oposición hay una agenda de trabajo que se ha retomado ya arrancando este año esta semana seguramente habrá reuniones de la mesa de diálogo mañana me dice el doctor Jorge Rodríguez está planteado llegar a un acuerdo consensuado constitucional para renovar el consejo nacional electoral nombrar un nuevo consejo nacional electoral y que sea ese nuevo consejo nacional electoral renovado quien convoque de inmediato a las elecciones para la asamblea nacional este mismo año 2020 este año hay elecciones a prepararse llamó al pueblo de venezuela a prepararse para ganar las elecciones de la asamblea nacional desde ya desde ya llamamos a todo el pueblo a participar yo lo dije y cuando lo digo es porque tenemos elementos certeros de prueba anótenlo este año hay elecciones de la asamblea nacional y van a participar todos los partidos políticos de la oposición anótenlo sé por qué lo estoy diciendo todos se van a inscribir todos vamos a tener una fiesta política electoral de democracia y participación maravillosa anótenlo ustedes verán será una fiesta de paz de estabilidad de participación de protagonismo popular y el pueblo votará nosotros aspiramos a recuperar la asamblea nacional con votos y lo vamos a lograr yo no sé qué van a decir los imperialistas y el grupo de Lima cuando el día de las elecciones en la noche se diga boletín número uno gran polo patriótico 104 diputados ha ganado la asamblea nacional el gran polo patriótico y la recupera qué van a decir en gringolandia qué van a decir en gringolandia y lo vamos a vivir se los digo fui al futuro lo vi y volví a contárselo como decían de Fidel volví a contarle lo que ya vi este pueblo se va a rebelar contra el guaidocismo la derecha y el imperialismo ahí salió el imperialismo a decir que no reconocía los resultados de la elección hoy en la asamblea nacional yo le digo a Mike Pompeo a Elio Abrams y al subsecretario de estado qué le van a explicar a Donald Trump de por qué perdieron la directiva de la asamblea nacional qué explicación qué mentira le van a meter ahora a Donald Trump qué mentira le van a meter a Trump que está obstinado de ello de fracaso en Venezuela otro fracaso más de los gringos en Venezuela ayer fue evidente llamaron por teléfono a uno por uno a todos los diputados de oposición a amenazarlo una vulgaridad le he dicho al canciller que oficialmente repudie todo el intervencionismo del gobierno gringo en la elección de la asamblea nacional del día de hoy imagínense ustedes el mundo al que estamos enfrentando si Estados Unidos amenazando es capaz de nombrar la directiva y controlar los congresos de los países soberanos del mundo ¿cómo sería? ¿es Estados Unidos el llamado a designar quiénes son las autoridades de la asamblea nacional venezolana o son los diputados venezolanos? ¿quién tiene la potestad para hacerlo? ¿quién tiene la potestad? nosotros siempre hemos respetado la única potestad la tienen los diputados y las diputadas de la asamblea nacional una reflexión necesaria antiimperialista no puede ser no puede ser que se pretenda de manera vulgar decir que un diputado títere tiene que ser sí o sí presidente de la asamblea porque le dio la gana al gobierno de Estados Unidos no lo aceptamos y todo eso lo va a decidir el pueblo el día de las elecciones el pueblo va a decidir por la patria por la independencia y por una nueva asamblea nacional al servicio de la nación y de los intereses de las grandes mayores estoy seguro de eso sobre la agenda latinoamericana bueno vamos a esperar que que se desarrolle la agenda latinoamericana del fortalecimiento de la CELAC le decíamos a México toda la suerte y puede contar el gobierno de México con el gobierno bolivariano de Venezuela para el relanzamiento y fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños también tengo que anunciar que los días 22 23 y 24 de enero en Venezuela se va a realizar un gran encuentro mundial de movimientos políticos liderazgos y movimientos sociales del foro de Sao Paulo ampliado en Caracas 22 23 y 24 de enero para hacer la agenda del año 2020 gran encuentro mundial del foro de Sao Paulo ampliado de sus liderazgos sociales y políticos en Caracas así que bueno venimos hoy muy motivados y muy felices y muy listos para que este año 2020 sea un año de éxito prosperidad avances y victorias muchas gracias que Dios bendiga Venezuela tenían ustedes allí las declaraciones del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a su llegada a la inauguración de este estadio de la Guaira yo no bailé yo de la baila yo nunca piqué yo no bailé yo no bailé yo no bailé yo nunca piqué yo nunca piqué Bien, veíamos ahí al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, haciendo su entrada a Estadio en La Guaira, en una pequeña rueda de prensa. Antes, digamos, como hablaba sobre este trabajo adelantado que le otorgaba al gobernador de La Guaira, José Luis García Carneiro, el comando de la obra del Estadio Hugo Chávez. Además, por supuesto, inevitable tocar el tema de la Asamblea Nacional, que escogió nueva directiva. Para eso, otros compañeros, seguro, Julio Rebón, otros espacios, van a ahondarse de ese tema que es interés nacional. Por supuesto, pero nos abocamos a lo que es la inauguración de este estadio, que también es la otra gran nota del día de hoy, Luis. Y bueno, tú que estuviste ahí haciendo las labores previas, vimos tus programas previas acá en Venezuela de Televisión, de cómo se iban concretando estas labores. Cuéntanos un poco de lo que trae este estadio, los beneficios que trae. Sí, Carlos, en eso es importantísimo lo que destacaba el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, Mariche. Importante también destacar esta nueva responsabilidad que el gobernador de la entidad del Estado de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, recibe para lo que será la culminación del estadio acá en Caracas. Estadio que está llamado a ser uno de los más importantes, una de las obras de mayor envergadura, sin duda alguna, en Venezuela. Sobre lo que fueron los avances, Carlos, tuve la oportunidad, como bien lo destacaste, de hacer dos trabajos previos a lo que era esta inauguración del estadio La Guaira. Un estadio que sin duda alguna cuenta con toda la calidad, con todo el nivel, con toda la infraestructura llamada a estar en el nivel de Grandes Ligas. Un estadio que como bien ya puede ver el pueblo de Venezuela, las imágenes del recorrido que el presidente hace en este instante, cuenta con grama artificial, unos crujados que están llamados y están. Carlos, se puede dar toda la certeza porque estuve allí, estuve presente, con toda la calidad, todo el nivel de que los jugadores propios y visitantes puedan sentirse con ese nivel que ellos están acostumbrados, que es cuando vienen de jugar en Grandes Ligas, necesitan lo mismo acá. Adicionalmente también cuentan con lo que es las luces, no tiene, es una de las diferencias que tiene, no tiene torres, pero las luces van direccionadas. Algo similar a la tecnología en el avance de los estadios. También tiene la doble pared, Carlos, como ese estado de Arizona, precisamente lo tiene. Sin duda que todos los presentes que en este momento están respaldando al presidente constitucional, Nicolás Maduro, apoyando lo que es la inauguración, al gobernador, al alcalde, todo su equipo de trabajo, Carlos, están recibiendo y pueden ver lo que es una obra que el tiempo le permitió entregarlo con calidad. El pueblo de Venezuela, el pueblo de La Guaira, hoy recibe un regalo que sin duda alguna va a beneficiar no solamente a los propios, porque bien lo mencionaste en lo que fue la entrada, Carlos, el estado de La Guaira es cuna del béisbol. Mencionaste y destacaste a Puña lo más reciente, pero hay diferentes glorias que han salido de este bonito pueblo. Así que sin duda alguna tenemos una obra de calidad, una obra que no queda nada por fuera o no tiene nada que envidiarles, Carlos. Algún estadio de la región e incluso de las grandes ligas. Hay cosas que hay que culminar, como bien lo mencionó el gobernador en esos trabajos especiales, lo que es el centro comercial. Está llamado aproximadamente entre junio y julio, Carlos, en que sea finalizado la obra completa referente al centro comercial. Más de 60 locales comerciales, va a tener cine, va a tener bowling, va a tener farmacias, locales que le va a permitir mayor empleo al pueblo venezolano. Claro, claramente. También otra de las partes, y lo comentábamos tras las de cámara, en la zona de los jardines, sobre todo el jardín izquierdo, se va a hacer un proyecto interesante y super novedoso con aquello del bullpen, para los que no son muy asiduos al béisbol, bullpen, donde usualmente está el cuerpo de lanzadores, que no son el lanzador oridor, donde se preparan, hacen su calestenia, su calentamiento previo, para luego salir a la competencia. En este caso, uno de los bullpen, si no, los dos van a estar en el jardín izquierdo, pero ahí hay una teoría nueva, aprovechándose de la cinta costera también. Cuéntanos un poco. Sí, eso es algo interesante y uno de sus beneficios, y eso que va a marcar puntos de diferencia, en comparación a otros estadios. Y ven parte al recorrido del presidente constitucional, Nicolás Maduro Mariche. Dice, exactamente el bullpen del lado izquierdo va a tener la conexión cuando se finalice lo que es la cinta costera, lo que sin duda alguna va a permitir que el fanático, que venga conectando desde cinta costera, venga disfrutando, venga paseando en familia, pueda también ver a esos pitchers que van a estar en la zona del bullpen. Claro, con una pared que va a estar separando lo que es el terreno de juego, con lo que va a ser la zona de afuera del estadio. Pero son sin duda alguna beneficios importantísimos que le permite la innovación. También hay que destacar, Carlos y toda Venezuela, que en este momento sintoniza, Venezolana de Televisión, el trabajo de la empresa SMG. El ingeniero reciente estuvo conversando conmigo, con el equipo de Venezolana de Televisión, y todo el material, Carlos, de primera. Todo lo que en este momento pueden ver a través de nuestra pantalla es material de primera. Disfrutemos un poco del ambiente del estadio allá en La Guaira. ¡Gracias! 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 para este gran estado y así comienza el año 2020, luego de un 2019 complicado, pero de victorias difíciles, pero donde demostró el pueblo venezolano la gran resistencia, la valentía y la conciencia, tal cual como comenzamos 2019, aquel domingo 6 de enero, con una gran partida, un amistoso de Sosbol, así arranca este 2020 en este gran estadio construido en revolución, por primera vez la Guaira tiene un estadio con estas dimensiones para el béisbol profesional, para la masificación deportiva y ha inaugurado por el jefe de estado Nicolás Maduro Moros, el constructor de victorias, el presidente obrero, gran trabajo se ha realizado en los últimos años y así lo recibimos con el grito de guerra desde el año 2018 y que se escuche desde la Guaira para el mundo. ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Grito de victoria! ¡Que viva Venezuela y que viva la Guaira! ¡Viva Venezuela! 2019 cerró exactamente con la vivienda, 3 millones y fue la Guaira testigo de ese gran logro, el sueño de Hugo Chávez y 2020 inicia de la mejor manera con la inauguración de este hermosísimo recinto, de los mejores que tiene Venezuela, la más alta tecnología en terreno, en grama, en iluminación y además con total cobertura de sillas. Todo el que ingresa a este gran recinto, fueron la Guaira, puede disfrutar de los juegos completamente sentados, unas instalaciones de punta justamente a 20 años de aquella tragedia que hundió lamentablemente a este hermoso estado debido a consecuencias naturales. Bueno, dos décadas después, un antes y un después, un contraste dentro de la revolución bolivariana, 20 años han pasado y tienen un poderoso estadio de los mejores a nivel nacional para toda la masificación del deporte. Ha dicho el jefe de Estado que ha sido muy positivo el trabajo del gobernador Jorge Luis García Carneiro y le ha asignado ya una gran tarea, poder culminar el estadio de béisbol más grande de toda Venezuela, que tendrá lugar en Caracas, exactamente en el parque, Hugo Chávez, recordando el enorme legado de ese gigante, Hugo Chávez. Y la Guaira es 100% chavista, una bulla, el que se sienta orgulloso de haber nacido en esta, la mejor patria, la mejor república, el mejor país, Venezuela. Hoy es el epicentro del deporte nacional, la Guaira, el estado más joven de la República Bolivariana de Venezuela y va a ser inaugurado con un partido amistoso entre el Gabinete Ejecutivo y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más de 12.000 personas presentes en este recinto deportivo para abrir lo que va a ser el mejor año deportivo. Lo ha anunciado también el jefe de estado, porque este año es un año olímpico. Nuestros atletas van rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un aplauso para la revolución y un aplauso para todo el que se sienta orgulloso también de ser de la Guaira y de Venezuela. El jefe de estado ahora mismo haciendo la calistenia, hay que recordar las grandes victorias también que se han cosechado en lo político, en lo cultural, en lo deportivo y así lo ha hecho presente en cada una de las alocuciones y en cada una de las presentaciones el primer mandatario nacional. Hoy una gran victoria también en lo deportivo, porque este estadio va a servir de sede no solamente para el béisbol profesional, sino también para lo que es la masificación deportiva. Venimos en un 2019 donde inició un bloqueo genocida, donde lamentablemente Venezuela fue testigo de amenazas de invasión, de golpe de estado, de golpe eléctrico. Quisieron arrebatarnos la luz, pero encendieron lo más lindo que puede tener el ser humano, que es la conciencia, la valentía. Y así lo ha hecho nuestro pueblo, un 2019 que cerró en victoria, en familia, en celebración navideña y se abre también en victoria, en celebración. Y ya lo ha dicho el jefe de estado, rumbo a la revolución bolivariana, conquistar un espacio dentro del parlamento. La asamblea nacional que ya para el periodo próximo del año 2021, lo ha dicho, lo ha decretado así, tendrá mayoría del gran polo patriótico. Hoy también es el preludio de lo que va a ser la celebración de la misa del deporte. Acostumbrada cada 6 de enero, se cumple este año 75 aniversario. Fue en 1945 cuando Francisco Castillo, párroco de la Iglesia de la Pastora, dio la primera misa del deporte en homenaje a Salvador Arguelles y a José Pérez Colmenares, dos integrantes de los Jerez del 41. Ese equipo que en La Habana, en Cuba, fue capaz de resultar campeón mundial. La única vez que Venezuela fue campeón mundial de béisbol fue con ese equipo de los Jerez del 41. Bueno, en su homenaje se hizo una misa, fallecieron lamentablemente y posteriormente comenzó a celebrarse cada 6 de enero la misa del deporte. Mañana aquí en La Guaira también habrá la misa del deporte como en los 23 estados. La nacional será en la Virgen, la Iglesia Virgen de la Pastora, en Caracas, 75 años después, la misa del deporte. Y hay que recordar que hay un antes y un después de la revolución bolivariana en materia deportiva. Hoy en día, una generación de oro que brilla a nivel mundial, una generación de oro que realmente se ha hecho presente y ha hecho de lo mejor, lo más destacado, lo más brillante en cada competencia internacional dejando en alto el nombre de Venezuela en competencias olímpicas, paralímpicas, sordolímpicas, competencias mundiales de toda índole y es gracias a Hugo Chávez, ese visionario, ese constructor también de la generación de oro y ahora Nicolás Maduro que ha seguido ese enorme legado. Hoy tenemos la mejor camada de atletas a nivel internacional y este año va a cerrarse con una gran participación y se espera que sea la mejor de toda la historia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Será allí la presencia donde Venezuela ya tiene 5 atletas clasificados. La primera, Yulimar Rojas, salto triple, nuestra 4 veces campeona mundial. Robeilis Peinado, la primera campeón de atletismo, categoría menor, también está clasificada a los Juegos Olímpicos. Lo hizo Laje también en la vela, han clasificado también Cupo en el ciclismo. Y Daniel Der, en el BMX, Freestyle o Estilo Libre, también se anotó directamente en la competencia internacional. Así que bien importante lo que ha ocurrido directamente en Venezuela y a nivel mundial con cada uno de los atletas de nuestro país que ahora mismo se han dicho presente con toda la gloria, con todo y cada uno de los sentidos. Ya todo está listo para que se dé el lanzamiento inaugural. Va a ser el general en jefe, Sus Suárez Chourio, el encargado. Lanzamiento histórico, primer lanzamiento. Vamos a colocarnos de pie. Normalmente cuando inicia un juego de pelota se dice Play Ball. Pero aquí vamos a gritar las más de 15.000 personas presentes que se escuche en el mundo entero. Cuando el on-pire principal Ricardo Gallardo baje su mano, vamos a gritar al unísono. Todas y todos gritamos ¡Viva Venezuela! Cuando ya esté listo para que lo sepa el mundo entero que hoy la Guaira, hoy Venezuela, tiene de los mejores estadios a nivel mundial. El on-pire principal Ricardo Gallardo, cuando usted disponga, todas y todos gritamos ¡Que Viva Venezuela! Ahí lo tenemos, que se escuche. A la una, a las dos, a las tres. ¡Que Viva Venezuela! Inaugurado formalmente el estadio Foro La Guaira y entra Fabio Zavarse Pavón como el primer bateador. Ahora escuchamos la locución del juego a cargo de los narradores César Nanudíaz. Gracias Barry. Amigas y amigos, muy buenas tardes. El saludo de César Nanudíaz para todo el país. La fiesta deportiva ha comenzado en Venezuela desde la Guaira para el mundo. Don Pedro Sarlengo Valentino, Paul Espinosa, Héctor Velázquez y Nanudíaz para llevarles las emociones de este gran partido en puerta que tenemos entre el gabinete ejecutivo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A gozar que esta es la fiesta de nuestro país. Don Pedro. Buenas tardes César, amigos encantados de saludarles. En primera ya está corriendo el batazo, es hacia la raya del left field. Allá atrapa el left field de Sandoval quedándose para el primer out. Continúa en primera Fabio Pavón Zavarse y viene ahora el general Padrino López a consumir su turno inicialista y tercer bate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy buenas tardes Venezuela, placer para mí estar con todos ustedes y primero que nada felicitar a todo el pueblo del estado de La Guaira por esta hermosura de parque. Felicitaciones y a cuidarlo mucho. El primer strike se lo cantaron Jesús Suárez Chourio es el lanzador del equipo alto y afuera, nivelando la cuenta en una bola y un strike para el tercer bateador del equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Segunda mala. Espera turno, Manuel Bernal. Jugamos en el Forun La Guaira. La conexión que no puede atrapar el short field, la pelota sigue hacia el left field, va para tercera el corredor, el disparo es malo, la pelota se escapa y aquí viene la primera rayita anotada en este estadio. Sencillo, sencillo remolcador de carrera. Sencillo y error. Sí, el error en el disparo. Para permitir la primera carrera del juego ya gana el conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Viene ahora Manuel Bernal a batear. Aprovechando el mal disparo se metió hasta la intermedia el bateador al corredor. Cuarto bate, Manuel Bernal, defensor de la tercera almohadilla. El primero se lo cantaron. En segunda, Padrino López. El rolling a sure. El out en el mascotín del presidente. Out fácil, ¿eh? Sí, señor. Y no diga lo contrario. Segundo out. No se puede mover de segunda el corredor. Ingresa ahora a la caja de bateo el general en jefe, Gustavo González López. González López entonces a batear. Quinto bate. Y está como lanzador en este juego de hoy. Par de outs. Corredor en segunda. Par de hits. Y un error se combinaron para la primera rayita de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alto. Le decimos que entonces el árbitro principal es el amigo Ricardo Gallardo. Auxiliado en primera por Hugo Reyes. En segunda por José Benítez. Y en la raya de tercera, Ángel Herrera. El primero. Lo sorprendió ahí con el cambio de velocidad a Paul. Sí, le quitó bastante. Ahí el buen amigo Choulio. Conexión en el aire. A territorio corto del left field. A toda carrera viene el left fielder. Llega y atrapa la pelota para el último out. El primero. Con par de hits. Un error. Una carrera. Uno quedó en circulación. Una para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gabinete ejecutivo vendrá a batear por primera vez. Adelante, Barry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!